Mi opinión es positiva porque creo que básicamente lo que hace este proyecto es visibilizar a mi modo de ver la injustificada diferencia que hay entre las convivencias de hecho y los convivientes civiles y además utiliza en esa perspectiva la mujer y la discriminación que las mujeres sufren por la decisión o la situación en la que efectivamente desarrollan su vida afectiva. De hecho las parejas de hecho creo que son las más olvidadas en el ordenamiento chileno sobre todo porque la ley del acuerdo de unión civil no llegó a solucionar los problemas de las parejas de hecho. Finalmente yo creo que el modelo de reconocimiento que se realiza de deberes y derechos está bien justificado porque lo hace desde un punto de vista fáctico que es lo que no contaba la ley de acuerdo de unión civil que establecía en ese supuesto una serie de elementos que tienen que ver con la necesidad de inscribir en un registro. Además yo creo que en este caso se está cumpliendo con el deber constitucional además de proteger a la familia y de respetar la autonomía de la voluntad a la hora de que las mujeres y también el resto de los convivientes decidan cómo llevar a cabo su vida afectiva. En primer lugar quisiera amatizar que no hay una equiparación entre por ejemplo las mujeres casadas y las convivientes civiles. De hecho existen numerosas diferencias en el caso de la ruptura. En el caso de la mujer casada no tiene una libertad absoluta sino que tiene que dejar transcurrir un periodo de tiempo para que esa ruptura se produzca o acudir a las causas tasadas que establecen la posibilidad de ruptura de su relación. Sin embargo la conviviente civil tiene la posibilidad de hacer una ruptura unilateral, incausada y automática presentándose en el registro civil. No es cierto que convivientes civiles y cónyuges en este caso tengan efectivamente una equiparación total y absoluta y también a nivel de régimen económico. Los cónyuges tienen posibilidades de un régimen económico regulado mientras que las parejas de hecho por su parte no tienen nada y las parejas inscritas solo tienen la posibilidad de una convivientes civiles solo tienen la posibilidad de tener o un régimen de separación de hecho o el régimen de comunidad del artículo 15 de la ley que es bastante deficiente. Por lo tanto ahora aparecerían las convivencias de hecho en donde efectivamente vamos a ver que va a haber yo creo dificultades por el régimen sobre todo lo que establece el proyecto en el artículo 36 con esta presunción de comunidad de bienes con un efecto retroactivo yo creo que es necesario realizar una matización y una regulación más concreta porque si no va a haber numerosas lagunas y deficiencias legales respecto a cómo va a funcionar ese régimen económico que entiendo es uno de los objetivos principales para evitar la discriminación que las mujeres sufren fundamentalmente por el desarrollo de esa convivencia y sus aspectos económicos. Yo creo que sí, sin lugar a dudas, yo creo que es un nuevo estado civil lo que ocurre es que no se dice expresamente en el proyecto y sería bueno que se dijera expresamente y que además ya de paso se reformará el 305 del código civil para incluir no solamente a estas parejas o convivientes de hecho junto con los convivientes civiles que no fueron incluidas en el artículo 305 del código civil. Creo que se puede defender aunque no lo dice expresamente porque sí que se están estableciendo derechos y deberes que se vinculan a la acreditación de esta situación de convivencia de hecho y son derechos sucesorios, son aspectos de relación en este caso con el conviviente que generan tanto obligaciones como derechos al respecto. Por lo tanto, tal y como aparece, yo creo, no cabe duda que es un estado civil también porque en el artículo 33 se establece específicamente que es necesario que no haya un matrimonio o un conviviente civil vigente. Eso solamente sería posible si entendemos que es un estado civil y que por lo tanto tiene que ser único y exclusivo y que hay que cambiarlo como relación de los sujetos en el ordenamiento para llevar a cabo una vida familiar. Yo creo que respecto de los requisitos que figuran en la definición, básicamente en el artículo 29, me parece correcto que efectivamente se establezca que es una relación de dos parejas, de dos personas, perdón, porque conforme al orden público chileno estamos pensando siempre en situaciones de monogamia o en situaciones de solo relación de dos personas, sino en situaciones poliamorosas, como por ejemplo se pudieran contemplar en el Código Civil Argentino. Luego me parece bien que se piensen parejas, de hecho. También me parece bien que el requisito de la mayoría de edad, ¿por qué? Porque efectivamente eso hace una coherencia con todo el sistema y con la última reforma que lleva a cabo la ley 21.515 de diciembre del 2022, elevando la edad del matrimonio también a los 18 años. También me parece bien que la relación tenga que ser estable, porque algo que se critica o que en mi parte considero que es una crítica a la ley de acuerdo de unión civil es que al exigir la formalización en el registro lo que hace es que permite que haya convivencias que tengan reconocidos derechos que pueden ser efímeras, porque solamente basta con ir al registro civil y celebrar el acuerdo para tener todos los derechos y deberes con independencia de que efectivamente la realidad se lleve a cabo esa convivencia. En este caso, no, es necesario acreditar esa convivencia y por lo tanto me parece más ligado a la realidad de esas convivencias de hecho. Respecto al requisito de la permanencia, es cierto que se establece un plazo de dos años de convivencia en esta regulación. En numerosas regulaciones del ámbito del derecho comparado, se establece también la necesidad del transcurso de un plazo previo, porque se entiende que transcurrido ese plazo, lo que está sucediendo es que se da una justificación de la permanencia en la relación. Entiendo que puede ser un requisito suficiente, pero también existen problemas cuando se establecen en estos plazos de dos años. También me parece como algo evidente que sea necesaria la convivencia, de hecho se llaman convivientes. Lo que pasa es que a veces se dejan fuera situaciones que en la realidad social se producen, como los denominados sociológicamente LAD, que son los living apart together, personas que conviven, no conviven porque han salido de una relación anterior, tienen lugares de convivencia distintos, pero se conciben como una pareja porque tienen cuentas comunes, desarrollan una vida común, van de vacaciones con los hijos de uno y de otro, pero no conviven juntos. En este caso, esas no serían parejas de hecho. Siempre que alguien define, es lógico, van a quedar ciertas relaciones que se harán en la sociedad fuera. También es importante, en este caso, que van a surgir dudas. Yo lo que veo es que existen numerosas lagunas en este proyecto sobre elementos que son esenciales. Por ejemplo, si proseguimos con el tema del plazo, hay que mejorar el tema de a partir de qué momento se va a tener que computar este plazo. También por la redacción del 29 no queda claro si es un requisito cumulativo, es decir, que necesariamente se tiene que tener descendencia y además el plazo de los dos años o con la descendencia se exime del plazo de los dos años. Yo entiendo que debería ser esta segunda opción ya que la mayoría de los ordenamientos, cuando se ha regulado y se ha establecido esta posibilidad de acreditar la permanencia, se suele establecer que el hecho de que exista un hijo es suficiente prueba de que se entiende que es una relación permanente a futuro en relación con ese menor. También lo que creo es que van a existir numerosos problemas de carácter interpretativo, ya que, por ejemplo, como dije, el tema de la comunidad, hay numerosas falencias sobre qué se va a poder realizar o no en esa regulación económica, quién tiene, cómo se lleva a cabo la administración, si se podría hipotecar una cuota o vender la cuota en esa comunidad. La verdad es que hay que precisar muchos elementos que no quedan muy bien definidos. También a veces se hace una referencia a que estas convivencias, de hecho, se regirán análogamente o tienen que ser convivencias análogas a las convivencias, se dice específicamente, análogas a los contratos. No se sabe a qué contrato se refiere, si es el contrato de matrimonio y el contrato de acuerdo de unión civil, sí, pero lo que pasa es que ambos son contratos muy diferentes y, por lo tanto, la semejanza o analogía habría que haber determinado efectivamente conforme a cuál sería. Sobre los aspectos formales, en este proyecto me parece bien que haya una acreditación y que esta acreditación sea a través de una sentencia judicial y yo creo que esa es la línea de un concepto más institucionalizador, que es lo que creo es más oportuno y no de un concepto puramente formal, que es el que siguió la ley de acuerdo de unión civil. No obstante, yo creo que, de nuevo, este reconocimiento por vía judicial tiene ciertas falencias a nivel de requisitos procesales que figuran en la norma, elementos probatorios, la diferencia de cuándo se aceptan unos elementos probatorios y otros dependiendo del derecho al que se refiere, la diferencia de prescripción, la posibilidad de que existiera, por ejemplo, con esa comunidad situaciones de enriquecimiento injustificada y cómo se procedería a la acción al respecto. Por lo tanto, yo creo que existen muchas falencias. No obstante, yo creo que lo que sí me parece un gran avance es que se reconocen los mismos derechos sucesorios a los convivientes, al cónyuge y ahora a los convivientes tanto civiles como de hecho y al cónyuge. Lo que pasa es que en la regulación, de nuevo, falta, por ejemplo, cuáles son los requisitos que se tienen que tener al momento de la delación en esta convivencia de hecho y otra serie de elementos, pero esa sí que creo que es un... Ahí sí que efectivamente podríamos decir que hay una equiparación y que es un elemento no menor de cara también a la situación o la protección de las mujeres que se encuentran como convivientes de hecho. Las contestaciones o sugerencias que la Corte Suprema realicen de la presentación de este proyecto estoy totalmente conforme con la mayoría de todas las que se establecen en ese informe dado que también ve la problemática o la necesidad de establecer que sí que es un estado civil, los problemas que el régimen patrimonial puede causar, las diferencias y la falta de coherencia y las lagunas respecto a los medios probatorios que se vayan a aceptar o no. Por lo tanto, yo entiendo que efectivamente habría que acoger prácticamente todas las observaciones que la Corte Suprema realiza en este caso a este proyecto. Me gustaría agregar que creo que el hecho de que se presente este proyecto es sumamente positivo y que por lo tanto no hay que perder la oportunidad que significa cumplir con esta regulación o este reconocimiento de efectos a las parejas de hecho. Creo que es extremadamente relevante. De hecho, actualmente tengo un fondo en el desarrollo sobre este tema ante la ausencia de regulación, de ver de qué manera podemos establecer un criterio de justicia y no tanto de seguridad jurídica como estableció la U con la necesidad de una inscripción que no ha llevado en este caso a una gran solución de los problemas de estas parejas. Sin embargo, yo creo que este proyecto, si bien tiene una muy buena intención, a la hora de desarrollarlo creo que presenta más lagunas que certezas y eso es bastante peligroso. Parece como que hubiera sido un proyecto, y ahí concuerdo de nuevo con la Corte Suprema, muy sesgado. Yo entiendo que lo que se quiere es proteger o utilizar esto también como vía para proteger a las mujeres que muchas, muchas conviven. De hecho, pero no se va a producir esta protección solo velando o intentando velar por los aspectos patrimoniales como son su régimen económico y los derechos sucesorios. ¿Por qué? Porque ese régimen económico tiene falencias y eso va a generar también problemas o injusticias en este supuesto por la forma presuntiva de comunidad de bienes, que además va en contra de lo que jurisprudencialmente se ha hecho, que es presumir, y también en el ámbito comparado, lo que se hace siempre es presumir que hay una separación en la comunidad necesariamente, hay que probarla. Por lo tanto, esto iría en contra de lo que la jurisprudencia había resuelto hasta este momento. También de nuevo están los grandes ausentes, los hijos, aspectos de filiación, de pratelas, de los deberes de cuidado, de ayuda mutua, de la posibilidad de que pudieran llegar a tener compensaciones económicas, cómo llevarlo a cabo. Así que yo creo que ojalá el legislador no pierda la oportunidad de realizar, en este caso, un acto de justicia por las y los convivientes de hecho, que yo creo que son los grandes olvidados del derecho de familia en Chile. ¡Gracias!